Envidia Envidia, tengo envidia de los mares, de los bosques Y los ríos, de los pueblos y de las calles Que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tus obras, de tu casa y de tus rosas Porque está cerca de ti Y mira como es grande mi amor Que cuando grito tu nombre, tengo envidia de mi voz Envidia, tengo envidia del pañuelo Que una vez seco tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Envidia Envidia Porque mi envidia es tan solo amor Envidia 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 Envidia